¿Cuánto tiempo vamos a ir? Se me está cayendo el boca Y otra vez me expandirán Aquellos recuerdos que no quisiera buscar Y encontré que aún te está no lo puedo Y no lo puedo olvidar de ti Y yo sé qué tiempo va a pasar Venía que me abandonaste y con Hoy vendía porque no lo puedo olvidar ¡Curita que te está bien! ¡Curita que te está bien, su lado a la cara! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!